Estamos contentos de anunciar que a partir de hoy, 15 de abril, ya se encuentra abierta la pre-inscripción para participar de la Feria Potencia 3ª edición, que se va a realizar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta Capital. Esta gran feria se va a llevar a cabo los días 7, 8 y 9 de junio. La inscripción o la pre-inscripción va a estar abierta desde el 15 hasta el 22 de abril para aquellas personas o aquellos emprendedores que quieran obviamente exponer su producto en esta feria puedan hacerlo, puedan mostrar justamente la calidad de producto que tenemos en Salta desde la Secretaría de Participación Ciudadana y junto al equipo del Ministerio de Gobierno y en conjunto también con nuestro gobernador Gustavo Sáenz, venimos poniéndonos al hombro la organización de esta gran feria porque queremos que nuestros emprendedores se luzcan, que pueda desarrollarse de la mejor manera. Venimos trabajando minuciosamente en que cada detalle, en que cada cuestión finita no se escape de la organización. Así que en ese sentido esperamos que quienes participen y quienes vayan a exponer puedan no solamente tener un gran día de venta, sino a su vez también sumar experiencia en este trayecto de lo que es el emprendedurismo. Yo siempre digo que el emprendedor es una persona que sueña y hace todo por concretar sus sueños. Nosotros queremos ser parte de que ellos concreten sus sueños y puedan crecer como emprendedores. Así que nada, los esperamos el 7, 8 y 9 de junio. Incríbanse, ya saben, la página para inscribirse es potencia.salta.gov.ar. Desde el 15 al 22 de abril va a estar abierta la preinscripción. Así que espero a todos los emprendedores. Un abrazo grande.